...y de otra dimensión, no soy de aquí, pues, nací en un mundo distinto. Ya princesa Moon, perfecta ella es, todo lo que dice y hace siempre es lo ideal. Su pelo suave es, el rosa es su color, su higiene es la mejor, nunca tiene que dormir, pues la princesa Moon nació de buen humor. Siempre tan amadez, aunque nunca salga el sol, su corazón de... Mamá, es la peor canción del mundo. ¿Quieren escribir una de estas sobre mí? Sí, Star, es una tradición tan antigua como este reino, y es tu presentación oficial como futuro reino del pueblo de Moon. Esa canción no dijo nada sobre la verdadera tú, podrías colocarle cualquier nombre a esa canción y sería exactamente lo mismo. ¿Qué dices de... buñuelo? Chispas. ¿Cómo de nieve? A todas les gustan los animales y además huelen súper bien. ¡Wow! Tenía tiempo para esto, Star. Están preparando la celebración del día de tu canción. Y mientras hablamos, el jubilar oficial de Miumi viene a la Tierra para escribir tu canción. No está bien. Y recuerda, Star, al pueblo de Miumi le gusta que su princesa sea dulce y tierna. ¿Puede soportar eso? Sí, mamá. Ah, lo soportaré, evitando este problema hasta que desaparezca. Moon, si no puedo convencerte de no ir, que te acompañen algunos caballeros del reino. Ya te dije, River. Esto debe pasar inadvertido bajo el radar. Además, ya estuve allí antes. Es totalmente seguro. El bosque del peligro asegurado no es seguro. Últimamente nada en Miumi es seguro como antes. Ya llegó el jubilar. Buenos días, princesa Star. Soy Rupert y Jota. Y debo decir, aunque hay mucho que hacer, que hoy conocerte es un gran placer. ¡Qué suerte! Ya entendí. Adelante. Bien, no tardaremos mucho. Solo quiero conocer a la verdadera Star. ¡Ay, qué descortés soy! Ni siquiera te ofrecí algo. ¿Qué te traigo? ¿Agua, jugo, té? Bueno, si tienes té de menta, eso sería... ¡De hecho, tenemos! Marco es miembro del Club del Té del Mes y creo que tenemos un té de menta súper extra especial. ¿Verdad, Marco? Quédate ahí. ¿Club del Té del Mes? ¡Solo tardaré un minuto! ¡Hola, Star! ¡Novi! Vámonos de aquí. ¡Hola, llana banana! ¿Quieres al gusto comercial? ¡Hola! 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 ¡Ya la atención! ¡Muy bien! Tranquila, ya casi llegamos. ¿Qué quiere? Hola, Lord Rudolf. ¿Eh? Reina Moon. ¿Qué quiere? Necesito hablar con usted. Es muy importante. Retroceda. ¿Qué? ¿Quiere pasar o no? Ah, está, está cubriendo la entrada. ¡Ya me muevo, rayos! Ni siquiera puede alcanzarme la corona. Querida, tenemos compañía. Será mejor que te vistas. ¡Reina Moon! ¿A qué debemos el honor de su visita? Siento mucho molestar. Por favor, acepten este saco de maíz. Maíz. No necesitamos maíz. Estamos bien. Gracias. Pero quizás dejamos de algún otro a quien le sirva. Dígame, ¿qué le trae por aquí, reina Moon? He venido porque su hijo se llevó un libro muy importante para mi familia. ¿Mi hijo? ¿Cuál de ellos? ¿Crudo? Eh, no. ¿Entonces, yudo? No. ¿Menudo? Eh, tampoco. Eh, bueno, tire la lista. ¿Dudo? ¿Cudo? ¿Mudo? ¿Tudo? ¿Fudo? ¿Sudo? No conozco ninguno de esos nombres. No. ¡Denis! No, no. Fue... Fue Ludo. ¿Ludo? Pues, aquí ya no pronunciamos más ese nombre. No desde que él y sus bravucones cambiaron las cerraduras del castillo durante nuestras vacaciones. Este lugar así es hermoso. ¿Saben dónde está ahora? Pues no. ¿Sabe? Ludo es una gran desilusión para nosotros. Bueno, ¿qué esperabas? Tuvimos muchos hijos. Ludo fue el peor de todos. Ni siquiera encajó en nuestro retrato familiar. Fuimos más exigentes con él para que fuese más fuerte. Y mire lo que pasó. ¿Acaso fue agradecido? ¡No! Al contrario, él destrozó nuestro... Todos sabemos que eres todo menos normal. Oh, gracias, Marco. Un abrazo. Está mirándonos, ¿cierto? ¿Sí? Ah, bueno. Ruberi, oh, si ese es tu verdadero nombre. Tú, yo, mi cuarto. Hora de hablar. Sé que estás ahí. Vamos, San, que aprecias tu vida. ¿Qué es lo que quieres? Soy yo, Dennis. Usted estuvo en mi casa. ¿Por qué estás siguiéndome? ¿Está buscando a mi hermano mayor porque quiere ayudarlo? ¿Ayudarlo con qué? Robótica droga. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué? 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 Haré... Haré todo lo que pueda. La Princesa Star, perfecta ella es... La Princesa Star...